Alcanzar que te mire la gente, despertar el aplauso de todos, ser primero en las filas tal vez. A ver, cambiar el mundo, quizás con un nuevo mensaje, que trastorne los corazones, ser el centro de toda atracción. Tener todo en la vida, es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno, en justa medida y razón. Sí, Señor. Está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Señor, perdona si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. Puente que te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telón. Está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. De que te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente, si detrás del telón. Estás sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios.